hola chicos espero estén súper bien soy la chef daniel sandra decorando pasteles y esta vez porque ustedes lo tuvieron porque tú lo pediste vamos a hacer un pastel en licuadora porque nos han dicho mucho de que dan y yo sí me quiero poner a vender pero no tengo la batidora o no tengo tal accesorio entonces como que analizando la vida creo que lo que más tenemos en casa o el accesorio bueno el equipo como común es la licuadora y vamos a hacer un pan que delicioso aprovechando el río méxico para los que no sepan soy mexicana yo soy de torrencoahuila del norte de méxico pero mexicana sí sí señor entonces lo más mexicano delicioso que puede haber pues es un pan de elote el elote la verdad es que es delicioso en un panquecito o en inclusión un cheesecake pero esta vez vamos a hacer en panquecitos para la venta previos para que tú puedas vender para estas fechas o la que quieras en navidad cuando gustes así que ya estamos listos y vamos a hacerlo con nuestra amiga la licuadora ya dicho eso vamos a los ingredientes vamos a poner 250 gramos de elote amarillo que tenemos aquí esta cantidad de elote son como unos 22 50 pesos mexicanos vamos a poner 4 huevos ya pusimos los 4 huevos y son 12 pesos de huevo vamos con nuestro siguiente ingrediente que es la leche condensada y bueno como verán ahí tuve un pequeño accidente me explotó por ahí una clara de huevo anda desordenada pero ya ahí vamos a poner los siguientes tales vamos a poner nuestra leche condensada que van a ser 30 pesos vamos a poner la lata entera de leche condensada y por último el toque especial el oro mexicano negro que va a ser una cucharadita un chorrito de vainilla que son como 50 centavos o un peso y ahora si llegó el momento de licuar vamos a la magia esto es prácticamente como si fuera un planecito de elote pero no porque falta la harina y todo lo que lo va a hacer pan que un pastelito por ahí entonces licuar estos ingredientes que son los más pesaditos y ya está esta mezcla liquidita vean ya debe de estar así ahora chéquense porque si ustedes no les gusta sentir esa textura como del granulito del elote la cascarita la pueden colar a mí en lo particular si me gusta ya hicimos una encuesta de equipo dijimos no a todos nos gusta hacer el elote entonces la vamos a dejar no vamos a ahorrar ese paso y lo siguiente es una vez que ya está muy licuado esto nos vamos al paso 2 que es nuestra mantequilla va a ser una barrita 90 gramos aproximadamente y la voy a agregar derretida para que se integre bien así que me lo va a llevar al microondas ya líquida ahora sí voy a poner a licuar y mientras está licuando lo voy a agregar con mucho cuidado destapamos y van a ser como 17 pesos de mantequilla vamos a mezclar nuestros secos que son 200 gramos de harina con una cucharada y media de polo para hornear bastante polo para hornear mezclamos y aproximadamente estos dos ingredientes son los mexicanos es lo más barato aquí de nuestra receta verdad si ustedes tienen una licuadora grande háganlo todo directo en la licuadora en nuestro caso no es este ya por favor alguien patrocinamos con una licuadora buena el equipo decorando oigan es que te gusta licuadora de algunos años pero no salen muy buenas porque son las que usamos de la escuela seco y tan chiquitas del motor no da tanto pero si tú tienes las batidas digo las licuadoras acá profesionales pon ahí todo directo yo en mi caso no lo tengo entonces batallaría al momento de agregar harina y por eso lo voy a hacer por separado entonces en un bowl si es tu caso y suprimos de lo mismo ponlo en un bowl y vamos a agregar poco a poco nuestra harina agregamos entonces nuestra harina que son 200 gramos de harina y una cucharada y media de polvo para hornear vamos dejándola caer poco a poco y vamos mezclando la sale o sea esto se va a mezclar muy rápido pero yo sí prefiero cernirla en este caso lo cambié mejor por un globo pero también puedo utilizar un tenedor entonces no sin miedo al éxito ahí vayanle vayanle dando y le metes el brazo pastelero porque hay que batirle bien bien y ahora sí después de una buena cansadita no se crean está súper rápido pero chécate porque si queda espesito tiene que quedarte así que se vea pues espeso y se ve que es de lote verdad y bueno vamos a la siguiente parte que es tener nuestros nuestros moldecitos que en este caso voy a utilizar de aluminio económico porque van a ser de venta entonces que puedes volverlos a reutilizar o entregarlos con todo y el moldecito esa va a ser tu opción pero bueno yo aquí los voy a usar como para reutilizar para poder ganarle un poquito más y yo tengo estos moldes que son de 9 centímetros por 15 y me va a rendir aproximadamente para 4 para que sean así como bonitos y a lo mejor un quequi o un cupcake que me sobren y yo me pueda comer pero bueno vamos a ponerlos aquí los vaciamos y ahora sí ya tenemos nuestra receta lista aproximadamente salieron 4 pastelitos 4 pancakes que en pesos son de 260 con todo y molde pero sin el molde de m que son como 230 gramos de batido en cada uno entonces ya estamos listos está pesadito y si se va a tardar en hornear sus 45 minutos a 160 grados porque llevar el opte llevar la leche condensada entonces son ingredientes pesados así que paciencia entonces vamos a llevarnos al horno 45 minutos a 160 grados y chicos van a decir que como que que fue esto que pasó por arte de magia se cambiaron de 4 a 2 panques bueno les voy a explicar por qué primero que nada chicos agradecerles muchas muchas gracias a todos los que fueron a expo pan este es mi dani del pasado diría yo porque hoy tengo que irme ya en un vuelo entonces dije no nos vamos a quedar sin vídeos si va a haber vídeo como que no delicioso pero me tengo que ir ya os acabo y está vámonos para verlos por allá pero verdad que agradeciéndoles mucho mucho a todos los que estuvieron presentes en la demo los que estuvieron presentes también ahí en las fotos y todo de pasteleros contra el tiempo que por cierto si no has visto la serie ve a verla porque salgo en una serie de netflix de pasteleros contra el tiempo que la puedes ir a checar allá entonces pues bueno chicos de verdad gracias 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 y tú fuiste ahí si tú estuviste ahí te agradezco muchísimo y es por esta razón que tengo esta versión que adelantamos que es un panque que este molde es de 18 por 9 centímetros es más grande que este y si lo haces en esta versión pues te va a rendir para esto o sea para un molde grande y un molde chiquito y la verdad es que siento que te enseñe muy bien pero claro que ahorita vamos a terminarlos para que vean cómo quedan y se vean bonitos pero quería decirles el por qué lo estamos presentando así mientras están horneando nuestros otros panques y bueno vamos a desmoldar nuestros moldes así con cuidadito qué bonito ya sea que lo pongas así o así a ver cómo votarían ustedes bueno yo creo que lo voy a dejar así así como bonito como panquecito lo pueden poner en un platito de cartón si lo van a vender vamos a poner dulce de leche para decorar ay que combina delicioso y aproximadamente van a ser como 5 pesos por panque miren ya anda rota esta manga esperen más o menos ya le tapé el hoyito miren vamos a tener dos mangas a la vez ay 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 espérenme espérenme es que tiene muchos hoyitos si pasa no pasa nada le tapamos ponemos otra manguita arriba y se acabó salida tenemos para resolver y este ya sé que lo quiten pero ahora no lo voy a quitar lo voy a dejar porque es buen producto saben ya ya no tiene caso vamos a ponerle un poco de nuez opcional si no le quise agregar nuez no le agregues agréguenle así de que tres pesitos de nuez de que sé que no quieres gastar menos hijos para que se vea nomás que trae un poquito y ya y de tu mismo lotito te puedes robar un poquito de tu receta y le pones unos cuantos granitos para que anuncios pues de que es el pan que y la gente identifique y no estén preguntando de qué es el pan que no que tú sepas de que es o sea que la gente de que lo vea sepa ya te quitas de preguntas ahí en red y chicos vean qué hermoses se ven súper bonito yo no sé bien te digo qué bonito se ven me gustaron mucho para la venta y que creen les tengo un plus un adicional un plus un vida extra de mario aquí oigan vean yo les tengo un tip adicional por acá que la verdad chef sophie se lo sacó a la manga porque no se lo sacó la manga lo estudió lo verificó y lo puso a pruebas oigan chicos y fíjense que esta versión que yo les pase lleva harina lleva todo el show para hacerlo pan que para con polvo hornear y que le ve y sepa como panecito que te lo vamos a aprobar delicioso pero si quieres una versión más tipo plan de elote la verdad es que te recomiendo muchísimo sabe delicioso la consistencia es muy diferente pero chécate por qué van a ser los primeros ingredientes que era el huevo lo que es nuestra leche condensada lo que viene siendo nuestra vainilla y le vas a agregar lo que es un queso crema grande lo vas a licuar junto con tu elote obviamente vas a licuar todo y te lo vas a llevar a hornear en estos dos moldes y va a quedar así como planecito lo llevas a enfriar y no saben qué cosa está delicioso rico 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 muy rico entonces una receta extra por ahí nada más a los primeros ingredientes que licuamos agréguenle un queso crema grande omitiendo la mantequilla sale así que así ya tiene su receta y pues vamos a lo que truje chencha la realidad a cuánto me cuesta esto versión méxico pesos mexicanos pues ya sacamos nuestro costeo matemático ahí está y el resultado final es 90 pesos mexicanos ya con todo y la decoración de nuestro dulce de leche y la nuecesita y el otito que le pongas extra pero ojo aquí son 90 si hubieran sido los cuatro panquecitos lo divides y te sale con 22.50 cada panquecito por tres que es lo que normalmente nosotros ponemos entre que la mano de obra lo que voy a volver a comprar entonces un panquecito chiquito que te salen 22.50 más todo lo demás que agrega lo vas a terminar vendiendo como en unos 70 pesos mexicanos que a mí se me hace la verdad de verdad de verdad que está se ve delicioso un aplauso para esta obra de arte está delicioso yo siento que 70 pesos yo si lo compraría o si yo lo veo yo dice argenis castento en 100 pesos échemelo yo me lo llevo entonces vale la pena sale y la versión del panqueque es más grande que serían tres de estos porque si te fijas aquí tengo uno y haz de cuenta que iban a ser los tres esos son como los cuatro en total pues son tres entonces son tres me va a salir pues en 70 pesos el costo de este por tres por lo que les digo de mano de obra más lo que vuelvo a comprar etcétera pues si van a ser como unos 200 pesos mexicanos entonces nosotros decíamos 200 ahora es que está bien pero hasta 220 230 creo que muy bien pónganlo abajo en cuánto ustedes lo darían cuánto lo comprarían porque me interesa saber si sí lo comprarían o como entonces lo puedes poner una bolsita de celofán un listoncito y siento que sabe muy padre con un cartón que puedes hasta reciclar y envolver en aluminio para economizar y la verdad es que siento que está a vender muy bien o para regalar vas a quedar perfecto por si vas a una reunión de estas de fiestas mexicanas vas a quedar perfecto llegó el momento de partirlo probarlo sacrificarme y probar esta deliciosa es vean vamos aquí a partir con un cuchillo de sierra porque obviamente es un panquecito y pues vean la deliciosa es de panque que terminó está bien suavecito de verdad que tienen que probarlo tienen que hacerlo en las dos versiones que ya les di y bueno chicos si hacen este pan que lo replican o lo hacen en sus fiestas mexicanas por ahí etiquetenme como las redes sociales de dani orsan en instagram o en decorando pasteles también en instagram y síganos por cierto para que vean más tips y variantes en tiktok de recetas que les subimos en diariamente y por aquí nos vemos cada viernes si no estás suscrito y ya no sigas paremos te damos un minuto unos segundos para que te suscribas muy bien ya que te suscribiste ahora sí seguimos y vamos a probar te agradecemos mucho esa suscripción un aplauso para ti gracias por suscribirte muchas gracias y pues bueno ahora sí vamos a probarlo a tu salud a todos les mando muchos muchos saludos azucarados y que viva méxico y con este panquecito bueno está bien bueno me platican y Gracias.